¿Qué es el recital de la Escuela de Música y Danza? ¿Qué es el recital de la Escuela de Música y Danza? ¿Qué es el recital de la Escuela de Música y Danza? ¿Qué es el recital de la Escuela de Música y Danza? ¿Qué es el recital de la Escuela de Música y Danza? ¿Qué es el recital de la Escuela de Música y Danza? ¿Qué es el recital de la Escuela de Música y Danza? ¿Qué es el recital de la Escuela de Música y Danza? ¿Qué es el recital de la Escuela de Música? ¿Qué es el recital de la Escuela de Música y Danza? ¿Qué es el recital de la Escuela de Música y Danza? ¿Qué es el recital de la Escuela de Música y Danza? ¿Qué es el recital de la Escuela de Música y Danza?